Los zapatos me abusan a tener esperanzas, los zapatos me abusan a tener esperanzas Esa bomba que está al frente me tiene los toros, esa bomba que está al frente me tiene los toros Dicen que los toros marcan, los toros no matan nada Dicen que los toros marcan, los toros no matan nada Si los toros se mataran, ya se hubiera muerta el cariño Si los toros se mataran, ya se hubiera muerta el cariño ¡Ven, ven, ven! Tienes que me está viendo con cara de toro Tienes que me está viendo con cara de toro Parecen que pongo algo que no es cara de toro Dicen que pon que lo con cara de toro Tienes que me está viendo con cara de toro ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tú te fuiste y otro vino con esta amiga y vino Tú te fuiste y otro vino Corazón de perro mero, así venía Corazón de perro mero, así venía En un tiempo me alababa, ahora me quieres morir En un tiempo me alababa, ahora me quieres morir Y mi hija te quedará, y mi hija te quedará Y mi hija te quedará, y mi hija te quedará Venezuela acariciendo a Ecuador, país Venezuela acariciendo a Ecuador, país Pero yo te lo aseguro que buscan este rado Pero yo te lo aseguro que buscan este rado Vuelve, 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 vuelve Volv a la hora, salí, salí, salí Y yo te quedaré, sube sube me decir Baja, baja me decir Sube, sube me decir Baja, baja me decir Ahora que ya estoy ahí, ¿para qué tú ya bajaría? Ahora que ya estoy ahí, ¿para qué tú ya bajaría? mi chopito se ha quemado, mi chopito come mi chopito se ha quemado, mi chopito come mi chavela se ha chumado esta noche comer Y se abre la sección, la venta no sección Para la montaña y se pierda, esta rica de harapá Para la montaña y se pierda, esta rica de harapá Para si mismo preguntar, este en un día incapaz Para si mismo preguntar, este en un día incapaz ¡Sabor! ¡Otra, cito de la iglesia, tengo mamá guardia! ¡Otra, cito de la iglesia, tengo mamá guardia! Si quieres casar conmigo, anda limpia la nariz Si quieres casar conmigo, anda limpia la nariz Padrecito, 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 esta rica de harapá Padrecito, padrecito, esta rica de harapá Para quien está soltado, no me bajen el corazón Para quien está soltado, no me bajen el corazón Los chabelos han venido a que más va a llegar Los chabelos han venido a que más va a llegar Si no le estarán posadas en la playa a dormir Si no le estarán posadas en la playa a dormir ¡Y como lo venga! ¡Como lo venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!